Bien, ahí está el tema. Vamos a ver las ondas electromagnéticas y la óptica geométrica. Acá tenemos una onda electromagnética y acá tenemos la descomposición de la luz. Una onda electromagnética se produce cuando una carga es acelerada. Cuando una carga se está moviendo o es acelerada, va a producir cambios en su campo eléctrico y en su campo magnético. ¿Entendido? El campo eléctrico aquí de azulito está viajando en el plano XY y el campo magnético en el plano ZX. Y la velocidad de viaje o la rapidez de viaje de una onda electromagnética es la rapidez de la luz. Muy bien. Continuamos. Bueno, aquí la rapidez de una onda electromagnética viene a ser la relación entre la rapidez de la luz y el índice de refracción del medio. ¿No? La rapidez de la luz en un medio determinado, ¿no? En medio 1 será la rapidez de la luz entre el índice de refracción del medio 1. En un medio 2 será V2 igual a la rapidez de la luz entre el índice de refracción 2. Bueno, el índice de refracción N también se conoce como densidad óptica, ¿entendido? Y en este caso, ese índice de refracción, tenemos aquí el índice de refracción relativo. Índice, ahí está, índice de refracción, índice de refracción, de refracción relativo, ¿verdad? El índice de refracción relativo, vamos a llamarle NR, viene a ser la relación entre la rapidez de la luz en dos medios, cuando pasa de un medio 1 a un medio 2, ¿no? Entonces, el índice de refracción viene a ser la rapidez de la luz en el medio 1 y la rapidez de la luz en el medio 2. Entonces, ¿qué pasa si el medio 1, el medio 1 es el vacío, ¿no? Si el medio 1 es el vacío, entonces la rapidez de la luz en el vacío es C, ¿entendido? Entonces, va a quedar aquí el índice de refracción absoluto. Esto va a dar el índice de refracción. De refracción que se llama absoluto. ¿Qué es lo que está acá, no? Absoluto, ¿ya? Ay, caramboles. A ver, vamos a borrar este acá. Absoluto, ¿no? Absoluto. O sea, N nada más, ¿ya? Solamente haciendo que la rapidez de la luz, ¿no? El medio 1 en la rapidez de la luz y acá la rapidez de la luz en el otro medio, que es esta formulita de acá, pues, ¿no? Correcto. Pero se utiliza así el índice de refracción, se calcula así. Es la misma formulita, entendido, solamente que aquí se ha despejado la rapidez de la luz en ese medio, ¿no? Entonces, el índice de refracción o de absoluto densidad óptica viene a ser la rapidez de la luz entre la rapidez de la luz cuando la luz pasa del vacío a un medio diferente, ¿ok? Bueno, en el vacío, R vale 1, claro, porque C va a ser la velocidad. C, V va a ser la velocidad de la luz, entonces va a quedar 1, ¿no? Y la rapidez de la luz es la rapidez más grande del universo y es igual a 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? Y es una constante, ojo, es una constante, ¿no? Y también va a ser igual en el sistema internacional, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿ok? Ahí tenemos los diferentes índices de defracción, ¿no? Y acá tenemos la rapidez de la luz, ¿no? Que viene a ser lambda por la frecuencia, ¿no? Vimos en el capítulo de ondas que para una onda mecánica, la rapidez de una onda mecánica, acá era igual, lambda por la frecuencia, ¿no? La longitud de onda por la frecuencia. Para una onda electromagnética, la rapidez de una onda electromagnética es la rapidez de la luz, que va a ser igual a lambda por la frecuencia, ¿no? Y como hemos visto, la rapidez de la luz es constante y dos cantidades que se están multiplicando, que son constantes, son inversamente proporcionales. Esto quiere decir, si baja la longitud de onda que aumenta, aumenta la frecuencia, ¿entendido? La rapidez de la luz se mantiene constante, ¿ok? Muy bien, esto va a dar lugar al espectro electromagnético. ¿Qué es el espectro? Evidentemente no es un fantasma, no vas a creer que el espectro es un fantasma, ¿no? ¿Correcto? El espectro electromagnético es un listado de todas las ondas electromagnéticas que conocemos. Se hace en función de su longitud de onda y en función de su frecuencia, ¿ok? Pasamos a la siguiente, a ver, ahí está, el espectro electromagnético. Tenemos las ondas de radio, que son de varios kilómetros a décimas de metro, ¿no? Las microondas de décimas de metro a milésimas de metro. Y así, cuando vamos bajando, cuando vamos bajando, como dice acá la flechita, la longitud de onda disminuye, pero ¿qué aumenta? Aumenta la frecuencia, ¿no? Los rayos infrarrojos, mucho más pequeñitos, los de 10 a la menos 7, 10 a la menos 9, los rayos, el espectro visible, ¿no? Acá son longitudes de onda, cada color es una longitud de onda, los rayos de su tabuleta, mucho más pequeñísimos, ¿no? Y inciden en el núcleo de las células. Así que en el núcleo de las células tenemos el ADN, ¿no? Produciendo cambios en el ADN, mutaciones, ¿no? Cáncer a la piel, ¿no? Por eso no podemos estar expuestos mucho tiempo a la luz del sol, sino los que son de pez clara, solamente 10 minutos, ¿no? Más tiempo es peligroso, ¿no? Bueno, yo tengo piel, tengo protección natural, mi piel es un poco oscura, entonces puedo estar, pues, mucho más tiempo, ¿no? Puedo estar 20 minutos tranquilo, no me pasa nada, pero no mucho tiempo tampoco, ¿no? Tengo protección natural, sí o no, tengo más, ¿cómo se llama el pigmento de la piel? Melanina, ¿no? Melanina, creo que no, melanina, muy bien. Los rayos X son mucho más pequeñitos y te traspasan ya acá también en radiación y cuando te saques una placa radiográfica tienes que ponerte, pues, o tienes que ponerte, y si no te ponen, pues, vas a estar en peligro, ¿no? Tienes que ponerte una placa, perdón, un mandil de plomo, el mandil de plomo, ¿no? Impide que pase la radiación, ¿no? ¿Entendido? Muy bien, si no te ponen el mandil de plomo, de repente ya no puedes tener hijitos, ¿no? Y si tienes hijitos, ¿no? De repente vas a tener, este, bueno, ¿no? Hay con problemas, con problemas, por eso tienes que pedir tu mandil de plomo, así se saquen una muela, ¿no? Mejor dicho, rayos X de una muela, ¿no? Deben pedir su mandil de plomo, por eso las mujeres a veces no se ponen, no les ponen su protección y después de un tiempo aparece con cáncer al seno, ¿no? Muy bien, los rayos gamma son mucho más pequeñitos, una altísima frecuencia, ¿no? Entonces van a producir, tiene, vamos a ver, la próxima clase, que es la, aumenta la frecuencia, aumenta la energía, y los rayos gamma, pues, que es la radiación cósmica que ya hemos hablado, que viene del universo, mata la materia viviente, ¿no? Muy bien, continuamos, continuamos, ahí tenemos algunas longitudes de onda, ahí está, la frecuencia, bien, vamos a ver algunos fenómenos ondulatorios, rápidamente la reflexión es el cambio de dirección de una onda cuando llega a la frontera entre dos medios y retorna al mismo medio, ¿no? La refracción es cuando pasa de un medio a otro diferente, ¿no? Viene la onda, ¿no? Viene la onda, llega a este medio, ¿no? Y una parte se va a reflejar y una parte va a pasar al otro medio, o sea, se va a refractar, ¿no? La interferencia, es decir, las, es la superposición de dos o más ondas, ¿no? Si las crestas y los valles coinciden, entonces la onda se va a sumar. Si la cresta y los valles están opuestos, la onda se va a restar, ¿entendido? Y se va a anular, pues, ¿no? Se va a anular. La difracción es cuando la onda llega a una superficie, al borde de las superficies y se va a difractar, o sea, cuando la luz, por ejemplo, llega allí, se choca en los bordes y se difraza, se va a difractar, entonces ya no va solamente en forma recta, sino a los costados también, ¿no? Muy bien. La polarización, ¿no? Es cuando aquí la onda electromagnética, por ejemplo, la onda de la luz, ¿no? Está, este, moviéndose en, en dos planos, entonces solamente pasa, digamos, por el polarizador y solamente pasa, digamos, en el plano ZX, ¿no? Por esto la onda se ha polarizado, ¿no? Muy bien. La dispersión de la luz, aquí tenemos que la luz, ¿no? Se va a descomponer en siete colores, ¿no? Cuando pasa por este prisma, ¿ok? Cada color de la luz tiene su longitud de onda, ahí está. ¿No? Tenemos el rojo, que está arriba, tiene una longitud de onda más grande, ¿no? Y conforme vamos bajando, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, tiene una longitud de onda más pequeñita, ¿no? Va bajando la longitud de onda, pero aumenta la frecuencia, ¿no? Este, esta longitud de onda del rojo es mayor que todas las demás, su frecuencia, su, perdón, 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 este, su longitud de onda es más grande, ¿no? Más grande que las demás, ¿no? Entonces, eso se llama también corrimiento al rojo, ¿no? Cuando un cuerpo se mueve, igualito que el efecto duple, la onda de la luz se va a alargar, ¿no? O sea, va a tener mayor longitud de onda, ¿no? Y el mayor longitud de onda corresponde al color rojo, por eso se llama corrimiento al rojo, cuando se ve un objeto que se está moviendo, vemos su espectro, ¿no? Y, y, y se acerca al rojo, entonces decimos que el objeto se está alejando de nosotros, ¿no? Por eso es lo que sabemos que las galaxias se están expandiendo, ¿no? Porque hay un corrimiento al rojo, ¿no? Cuando se ve el espectro, ¿no? La longitud de onda se alarga, pues se está alejando, entonces se lo ve, ¿no? De estos colorcitos casi rojo, ¿no? O rojo, digamos, ¿está bien? Bien, vamos a ver la formación de imágenes, tenemos la reflexión, esto sí, lo otro es teórico, esto sí vamos a ver problemas, entonces hay que escuchar bien, ¿ya? En la reflexión, como hemos dicho, acá vamos a tomar solamente, esta es la onda, ¿no? La onda que es tan grande, ¿no? Aquí la han puesto así, ¿no? La onda, digamos, es así, ¿no? Pero ahí como es grande, la han puesto así, ¿no? Ahí digamos que este sea el frente de ondas, ¿no? Acá, el frente de ondas, ¿no? Entonces, ahí tenemos la onda incidente, ¿no? Ahí está, o el rayo incidente, ¿no? Choca en esta superficie, y se va a reflejar, o sea, no va a pasar, se va a reflejar regresando al mismo medio, ¿no? Tenemos acá, la teta I, viene a ser el ángulo de incidencia, y teta R, viene a ser el ángulo de reflexión, ¿entendió? Entonces, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, esta sería la ley de reflexión, ¿no? Ahí está, la medida del ángulo de incidencia, igual a la medida del ángulo de reflexión, ¿ya? Entonces, como estos, aquí, forma 90 grados, mira, aquí, forma 90 grados, entonces, si este ángulo, digamos, es alfa, alfa más teta I, es 90, pero como teta R, es igual a teta I, entonces, este ángulo teta, teta R, que es igual a teta I, entonces, también este ángulo, y acá, es alfa, ¿ok? Esto se va a utilizar para resolver los problemas, ¿ya? Muy bien. Ya está, veamos la siguiente, veamos la siguiente, ahí está, vamos a ver la ley de refracción, ahí tenemos la onda incidente, está llegando del medio 1, va a pasar al medio 2, una parte pasa y una parte se va a reflejar, ¿no? No vamos a ver la reflexión, sino la refracción, ¿no? Ahí está el ángulo de incidencia, ¿no? Y acá tenemos el ángulo de refracción, este de acá es el ángulo de refracción, ¿ya? Vamos a ponerle así, ángulo de refracción, de refracción, ¿ok? Muy bien. Bien, acá tenemos el N1, viene a ser el índice de refracción del medio 1, este es el medio 1, y está pasando acá al medio 2, esta parte, ¿no? N2, el índice de refracción del medio 2, o densidad óptica, entonces aquí se va a utilizar esta relación, ¿no? Acá, esto de acá viene a ser la ley de SNIL, la ley de SNIL, ¿ya? Esto se conoce también como la ley de SNIL, ¿no? La ley de SNIL dice, el índice de refracción 1, por el seno del ángulo de incidencia, va a ser igual al índice de refracción 2, por el seno del ángulo de refracción, ¿ok? ¿ya? Muy bien, y esa formulita, con esa formulita vamos a resolver muchos problemas, ¿ya? Continuamos, continuamos, a ver, y acá tenemos el ángulo crítico y la reflexión total, a ver, cuando una onda o un rayo luminoso de un solo color, ¿no? Este, que es una onda electromagnética, pasa de un medio 1 a un medio 2, o sea, pasa de un medio de mayor densidad óptica, o sea, mayor índice de refracción, a un medio 1 de menos índice de refracción, entonces se va a alejar de la normal, teta 2 va a ser más grande que teta 1, ¿entendió? ¿ya? Entonces, si, entonces, si teta 1 crece, el ángulo teta 2 va a crecer, ¿no? De tal manera que teta 1 va a ser un ángulo tal, que aquí se va a producir la refracción, la refracción, mira, la refracción, donde el ángulo teta 2 es igual a 90 grados, ¿no? Esto se conoce como el ángulo crítico, ¿no? El ángulo crítico, a veces el ángulo crítico, en algunos libros le llaman L, ¿no? Ángulo límite, también es ángulo crítico o ángulo límite, ¿no? Ángulo límite, ¿por qué? Porque justamente para ese ángulo, ¿no? El ángulo de refracción es 90 grados, ¿no? Y en la onda refractado, el rayo refractado, es paralelo o pegado a la superficie, ¿no? Entonces, aquí vamos a utilizar la ley de Snell, ¿ok? La ley de Snell, a ver, N1, ¿no? Del medio 1, por el seno del ángulo límite, o ángulo crítico, va a ser igual al índice de refracción 2, del medio 2, ahí está el medio 2 arriba, ¿no? Por el seno del ángulo 90 grados, pero como seno 90 es igual a 1, tenemos que el seno del ángulo crítico, va a ser la relación, entre el índice de refracción 2, entre el índice de refracción 1, o también se llama ángulo límite, ¿no? El seno del ángulo límite, N2 entre N1, ¿ok? Muy bien. Ahora, este, veamos la reflexión total, a ver, tenemos en este caso, si el ángulo crítico, ¿no? Es un poquitito, o sea, este ángulo de acá, es un poquitito mayor, que este ángulo crítico, o mejor dicho, el ángulo crítico, crece un poquitito más, entonces, ya se va a producir la reflexión total, o sea, el rayo ya no se va a refractar, va a regresar al medio 2, ¿entendido? Va a regresar al medio 2, muy bien. Ahí está. Bien, vamos a ver los espejos planos, ¿no? El espejo es una superficie, completamente pulida, muy reflectante, ¿no? Entonces, tenemos ahí el objeto, ¿no? Y acá vamos a ver la imagen, ¿no? A ver, donde está el objeto, en este caso, es la zona, es la zona real, pues, donde está el objeto, ¿ya? En el caso de los espejos, esta es la zona real, y donde se va a formar la imagen, se llama la zona virtual, ¿no? La zona virtual, ¿ya? Muy bien, entonces, como se forma una imagen, ahí va a partir un rayo del extremo del objeto, va a chocar en el espejo, y se va a reflejar por sí mismo, ¿no? Otro rayo, ¿no? Llega aquí, y se refleja, ¿no? La prolongación de esos rayos, ¿no? Prolongamos esos rayos, y se va a cortar en este punto, entonces, aquí se ha formado la imagen, ¿no? Bueno, el ángulo de incidencia, es igual al ángulo de reflexión, ¿no? Esto ya sabemos, correcto, si este ángulo es alfa, ¿no? Alfa, este ángulo también es alfa. Muy bien, acá tenemos, S, O, es la distancia del objeto al espejo, y S, I, la distancia de la imagen al espejo. En este caso, existe simetría, o sea, esta parte de acá, es igual a esta parte que está dentro del espejo, ¿no? Entonces, la distancia del objeto es igual a la distancia de la imagen, ¿ok? ¿Ya? Y también, la altura del objeto es igual a la altura de la imagen, ¿no? Muy bien, correcto, aquí, cuando el objeto está, en la imagen, perdón, está dentro del espejo, en la zona virtual, lo podemos ver, ¿no? Muy bien. Continuamos, continuamos, a ver, vamos a ver los espejos esféricos, espejos esféricos, o casquete esférico, ¿no? Este, es una, es una parte de una esfera, ¿no? O sea, aquí tenemos una esfera, ahí está, ¿no? Una esfera, y de ahí se ha sacado este casquete esférico, o espejo esférico, espejo con, cóncavo o convergente, tiene la parte, pues, esta parte no reflectante, y la parte reflectante, la parte pulida, que va a reflejar los rayos, está por adentro, por eso se llama cóncavo, ¿no? El centro de curvatura, ¿no? Este, de aquí para acá, va a haber un radio, ¿no? Este será el radio de la esfera, de la cual forma parte el espejo, ¿no? El foco donde se van a coincidir los rayos reflejados, este, B es el vértice del foco, ¿no? Muy bien, entonces, un rayo paralelo al eje principal, se va a reflejar pasando por el foco, ¿no? Ahí tenemos otro rayo, que también paralelo al eje principal, que pasa por el foco. Ahí tenemos el radio, B, desde C al verde del radio, y acá tenemos la distancia focal, ¿no? La distancia focal va a ser la mitad del radio. Y ahora tenemos acá los espejos convexo, convexo, la superficie reflectante está por afuera, y la superficie no reflectante está por adentro, ¿no? Ahí están, ¿no? Este es para adentro de la zona virtual, ¿no? Acá también está la zona virtual, y acá donde va a estar el objeto va a ser la zona real, ¿no? Esta es la zona real, ¿ok? Muy bien, entonces ahí tenemos el foco, el centro de curratura, del centro de la esfera, de la cual forma parte el espejo, el foco donde va a coincidir los rayos reflejados, ¿no? Y ve el vértice, bueno, llega un rayo paralelo al eje principal, y va a separarse, ¿no? Otro rayo paralelo al eje principal, y como ven, van a divergir, ¿no? Porque eso se van a separar. La prolongación de esos rayos, eso sí va a pasar por el foco, ¿no? Y ahí tenemos la distancia focal del vértice al foco, y la distancia del vértice al centro de curvatura, ¿no? Y acá tenemos la fulmita que les dije, que el foco era la mitad del radio, ¿ok? Muy bien, a ver, continuamos, continuamos. Vamos a ver ahora cómo se forma la imagen en un espejo, en un espejo, en un espejo, en este caso, ¿no? Se van a utilizar tres rayos, un rayo, con dos rayos basta, pero acá se puede utilizar tres rayos, ¿ya? Un rayo paralelo al eje principal, que se va a reflejar pasando por el foco, ¿no? Y un rayo que pasa por el foco, ojo, y se refleja paralelo al eje principal, ahí está. Y otro rayo se va a utilizar, otro rayo es suficiente, pero según los casos, se puede utilizar dos de estos tres rayos, un rayo que va a pasar por el centro de curvatura, y se va a reflejar, mira las flechitas por sí mismo, no llega, está llegando, y acá la flecha me indica que se está retornando por la misma dirección, ¿entendido? Y ahí en la intersección de los rayos tenemos pues la imagen, ¿no? en el espejo cóncavo, van a haber cinco casos, si el objeto está más allá del centro de curvatura, la imagen va a ser imagen real, pues, ¿no? Donde está en el espejo, esta es la zona, esta es la zona real, ¿no? zona real, zona real, caramboles, zona real, donde está el objeto, y esta parte de acá es la zona virtual, ¿no? Correcto. Entonces ahí la imagen pues va a ser real, invertida, y de menor tamaño. Si nos acercamos al centro de curvatura, la imagen va a ir aumentando. Cuando está en el centro de curvatura, la imagen va a tener, también va a ser invertida, ¿no? Invertida, real, entonces invertida, y de igual tamaño. Entre el centro de curvatura y el foco, la imagen va a crecer, ¿no? La imagen va a ser real, invertida, y de mayor tamaño. En el foco, no se va a formar imagen, ¿ya? Entonces ahí tenemos uno, dos, tres, cuatro casos. Quinto caso, entre el foco y el vértice, es el único caso donde la imagen que se forma en el espejo, va a ser virtual, la única, ¿ya? La única, el quinto caso virtual, ¿entendido? Y de mayor tamaño. Y derecha, ¿no? En todo lo demás es invertida, ¿ya? Muy bien, ahí está. Ahí está la distancia al objeto, la distancia a la imagen. Bien, ya está haciendo calor, voy a abrir mi ventana un ratito, ¿ya? Pues me voy a sacochar acá. Muy bien, muy bien, continuamos entonces, continuamos. Muy bien, ahí está. bueno, ahí está algunos ejemplos de la imagen, este, aquí cuando el objeto está en el foco, no se puede, no se forma la imagen, ¿ya? Ahí viene un rayo paralelo al eje principal y se refleja pasando por el foco. Otro rayo que va al espejo y se va a reflejar por sí mismo, pasando por el centro de curvatura. Y como pueden ver, la prolongación de los rayos son paralelos y no se va a formar ni abajo ni arriba, porque los rayos son paralelos, ¿no? Muy bien, se dice la imagen se forma en el infinito, pero el infinito no existe, ¿no? ¿Dónde va a ser el infinito? Bueno, cuando está entre el foco y el vértice, les dije, es el único caso que la imagen va a ser virtual, derecha y de mayor tamaño, ¿ya? Ahí está el rayo paralelo al eje principal que se refleja pasando por el foco. Ahí está. Otro rayo que llega al foco y se va a reflejar por sí mismo, pasando por el centro de curvatura. La prolongación de esos dos rayos, ¿no? Se corta en este punto y acá tenemos, pues, la imagen donde está en la zona virtual, ¿no? La zona virtual en el caso de los espejos, donde está el objeto es la zona real. Y acá tenemos la zona virtual, ¿entendido? La zona virtual. Bueno, la zona virtual es negativa y la zona real es positiva, ¿no? Ahí vamos a ver los signos también, ¿ya? Muy bien. Ahí está. Ya, para dominar esta parte tienes que hacer los cinco casos, los cinco casos, ya ahí están, ya tienes ahí los rayos principales, ¿no? Lo haces primero más lejos del centro de curvatura, en el centro de curvatura, entre el centro de curvatura y el foco, en el foco y entre el foco y el vértice, ¿no? Practica, practica, que es la única forma de volverse más hábil cada vez, ¿no? Muy bien. Vamos a ver ahora la formación de imágenes en el espejo convexo o espejo convexo que tiene su superficie reflectante por afuera, ¿no? Por acá afuera. Esta es la superficie reflectante, ¿no? Y esta es la parte de adentro del espejo, ¿no? Esta es la zona virtual, ¿no? Negativo y este es donde está el objeto de la zona real positivo, ¿ok? Entonces tenemos aquí, aquí va a haber un solo caso, ¿no? Tenemos aquí los que, perdón, un rayo paralelo al eje principal que se va a divergir, ¿no? Otro rayo que va a pasar por el centro de curvatura y se refleja por sí mismo. La prolongación de estos rayos, ¿no? Bueno, acá hay un tercer rayo que llega al vértice y se refleja, ¿no? La prolongación, este rayo rojo, ¿no? Que paralelo al eje principal su prolongación pasa por el foco, del amarillo pasa por el centro de curvatura porque no se ha desviado y acá tenemos este otro rayito que también se va a cortar aquí y como puedes ver aquí la imagen va a ser virtual, el único caso, ¿ya? En el espejo convexo, ¿no? O divergente, la imagen virtual derecha y de menor tamaño. Aquí solamente hay un caso, ¿ya? Y la imagen virtual derecha y de mayor tamaño siempre. Muy bien. Aquí tenemos la distancia del objeto, la distancia de la imagen, la altura del objeto y la altura de la imagen, ¿ya? Muy bien. Ahí está, si gusta puedes tomar captura de pantalla. Y veamos la siguiente, ¿ya? La siguiente, a ver, la ecuación de los espejos esféricos también se conoce con la ecuación de Descartes o de los focos conjugados, ¿no? Bueno, aquí lo han puesto, generalmente se utiliza en los libros, está así, ¿no? Uno sobre la distancia focal va a ser igual a uno sobre la distancia a la imagen, más uno sobre la distancia al objeto, ¿no? No es la misma realidad, ¿no? A se llama también la amplificación, ¿no? Aumento, amplificación, o amplificación, ¿no? O magnificación, ¿está bien? ¿Bien? Que va a ser la relación entre el tamaño de la imagen, entre el tamaño del objeto, ¿no? Si en este caso, este, el A es positivo, significa que la imagen es derecha, y si el A es negativo, la imagen es invertida, ¿no? Si el valor absoluto de A es mayor que uno, entonces la imagen es mayor que el objeto, imagen mayor, ¿entendió? Se refiere a mayor que el objeto. Si el valor absoluto de A es igual a uno, la imagen, la imagen va a ser igual, igual que el, que el, que el tamaño del objeto, ¿no? Y si el valor absoluto de A es menor que uno, entonces la imagen es menor, ¿ya? Imagen es de menor tamaño, que el tamaño del objeto, ¿ya? Imagen menor, ¿ok? Ya, esto te puede servir, ¿ya? Muy bien, eso, esto no está, ¿no? No está aquí en tu teoría, ¿ya? Así que lo, puedes sacar a captura de pantalla, ¿no? El A también se determina dividiendo la distancia, la imagen, entre la distancia del objeto, pero le pone signo negativo, ¿ok? Muy bien, veamos la siguiente. Acá tenemos la convección de signos, para el espejo cóncavo o convergente, el foco y el radio son positivos, pero para lente divergente o convexa, entendido, el foco y el radio lo vas a tomar negativo, así no, te lo tomas negativo, ¿no? En la distancia focal, si el objeto está a la izquierda del espejo, ¿no? La distancia focal es positiva, está en la zona real, pues en la zona real, en la zona real, en el caso de los espejos, el objeto siempre va a estar en la zona real, imagínate que el objeto se meta dentro del espejo, es imposible, ¿no es cierto? Siempre va a estar en la zona real, o sea, va a ser positivo. En cuanto, la imagen, ¿no? Si se forma en la zona real, va a ser positivo, ¿no? Y en la zona real, pues no vas a poder ver la imagen, tendrías que poner una pantalla para poderlo ver. La imagen que se va a ver, es cuando está en la zona virtual, o sea, dentro del espejo, ¿no? Y esta distancia va a ser negativa, ¿no? La distancia a la imagen en la zona virtual va a ser negativa. Si la imagen es derecha, entonces, en cuanto a la, ya te dije la positiva, que me diga que la imagen es derecha. Si la imagen es invertida, en la serían negativos, ¿no? Si la me sale negativo, me indica que la imagen es invertida. Muy bien. Voy a ver la pantalla. Continuamos entonces, continuamos. Ahora vamos a ver las lentes, ¿no? Tenemos dos tipos de lentes, lente convergente y lente divergente, ¿no? Ahí está la lente convergente, porque los rayos paralelos al eje principal se van a refractar. En el caso de la lente, no se refleja, sino se refractan, van a atravesar la lente, y van a pasar por el foco, ¿no? Por el foco. Muy bien. Por eso se llama lente convergente, o bicóncava, ¿no? Y acá tenemos la lente divergente o bic, bueno, perdón, este es biconvexa, biconvexa. Este sí es bicóncava, ¿no? Cóncavo, cóncavo, Ahí está. Es como si tuviese dos espejos, ¿no? La lente, ¿ah? Entonces, los rayos paralelos al eje principal se van a separar, o sea, van a divergir, ¿no? Pero la prolongación de esos rayos pasan por el foco, ¿ya? Por el foco, ¿ok? Muy bien. Ahí está. Esta es la distancia focal, ¿no? La distancia del foco a el centro, esto se llama centro óptico, el centro de la lente, ¿ah? Centro de la lente, ¿ok? Muy bien. El elemento de la lente esférica. Bueno, ahí tenemos, como le digo, una lente, este, convergente, los rayos paralelos al eje principal, este, van a pasar por el foco, y la lente, acá, la lente convergente, ¿no? Se identifica porque el centro óptico, el centro óptico es mayor, ¿no? Mayor que los extremos, ¿entendido? ¿Ya? Y, este, es como si fuese la, la lente convergente, como si hubiese dos, este, dos superficies acá, dos lentes, perdón, dos espejos, convexos, ¿no? Acá tenemos uno, ahí está, entonces, ahí es como, este, si es una lente, ¿no? Que, es parte de una esfera, ¿no? Acá, de la esfera uno, tiene un centro de curvatura uno, entonces, tiene un radio uno, y un foco F1, que va a salir acá, ¿ya? Ahí debe salir, vamos a ver, ahí está, un foco, hay dos focos, porque aquí del, del, del otro, del otro, de otra lente convexa, digamos, ¿no? Ahí está, tenemos aquí, centro de curvatura C2, foco, y su radio 2, ¿no? Muy bien, entonces, esta es la lente, ¿cómo se llama? Lente convergente, o biconvexa, ¿ya? O biconvexa, ahí está, y acá tenemos la lente, este, divergente, o bicóncava, ¿no? Bicóncava, ¿ok? La parte donde está el centro óptico, es más angosta que los extremos, ¿no? Y también tenemos dos focos y dos radios, ¿no? Ya sabes que, es como si fuese dos, dos lentes, acá uno, radio R2, y acá tenemos la otra parte, que sería de R2, ¿no? De R1, perdón, R1, ¿ya? muy bien, ya está, formas de las lentes, ¿no? Eso lo van a ver, ahí tienen su guía, diferentes formas, y vamos a ver lo que nos interesa, la formación de imágenes en la lente convergente, ¿no? Ahí tenemos, bueno, en el caso de las lentes, escúchame bien, se va a utilizar lo siguiente, ¿no? En el caso de las lentes, el observador se va a colocar acá, ahí está el observador, mira el observador, ahí está tu ojito, está tu pestaña, no tu pestañita, y vas a mirar, ¿no? ¿Y cómo miras en una lente? Una lente, por ejemplo, con lo que utilizamos lentes, ¿no? Primero está nuestro ojo, después la lente, y después lo que vas a mirar, ¿sí o no? ¿Entendido? No vas a, no vas a poner, pues, el objeto acá, ¿no? Es imposible, ¿no? Entonces, donde está el observador, observador, en el caso de la lente, en la zona real, y donde está el objeto, en la zona vir, virtual, ¿ya? En la zona virtual, ¿ok? Ya, esa es la, la observación que tenemos aquí, ¿no? Aquí, negativo a la zona virtual, acá positivo a la zona real, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a ver cómo se forma la imagen, ¿no? La imagen se va a utilizar también tres rayos, tenemos aquí un rayo paralelo al eje principal, que se refracta pasando por el foco, ¿ya? Un rayo que pasa por el centro, lo óptico, y no se va a dividir, un ratito, está oliendo a gas, un ratito, ratito. Bueno, entonces, es un rayo que pasa por el centro óptico, y, y se refracta sin, sin desviarse, ¿no? y otro rayo que llega a la lente y se refracta paralelo al eje principal, ¿ya? Pero, se puede utilizar cualquiera de estos tres rayos, ¿ok? Muy bien. Esta es la imagen, la distancia del objeto, la distancia de la imagen, ¿no? El tamaño del objeto, y acá tenemos el tamaño de la imagen, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo se forma la imagen en, en una lente, este, convergente, ¿no? A ver, acá atrás vimos, si el, si el objeto está más allá del centro de curvatura, la imagen se va a formar en la zona real, o sea, no lo vas a poder ver de frente, ¿no? Lo que se ve es imágenes virtuales, ¿no? Entonces, vas a tener que poner una pantalla acá para poder ver la imagen, ¿no? Y va a ser invertida, invertida, ¿ya? Aquí también van a haber cinco casos. Cuando el objeto se acerca al centro de curvatura, que debe estar por acá, entonces la imagen va a crecer, pero siempre va a ser invertida, ¿no? Cuando está entre el centro de curvatura y, cuando está en el centro de curvatura, la imagen es del mismo tamaño que el objeto. Si está entre el centro de curvatura y el foco, la imagen va a ser mayor, pero siempre en la zona real invertida, ¿no? En el foco no se va a formar imagen. Y cuando el objeto esté entre el foco y el centro óptico, es el único caso que la imagen va a ser virtual, derecha y de mayor tamaño, ¿ya? Derecha y mayor tamaño. Muy bien. Entonces, de los cinco casos tienes que repetirlo, ¿no? Con tu papel, tu lápiz, tu transportador o tu compás, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos un, está en el foco, no se va a formar la imagen, un rayo que se refracta, ¿no? Pasando por el foco. Otro rayo que pasa por el centro óptico, y no se desvía. Y como puedes ver, estos rayos son paralelos, o sea, la imagen se va a formar en el infinito, o sea, no se va a formar, ¿no? Y acá tenemos el quinto caso, que le digo, entre el foco y el centro óptico, ¿no? Acá tenemos el centro óptico. Entonces, a ver, un rayo paralelo al eje principal, que se refracta pasando por el foco, y otro rayo que pasa por el centro óptico, y no se desvía, no se desvía, ¿entendido? La prolongación de estos rayitos, del rayo rojo con el rayo verde, se va a cortar acá, y eso me va a dar, pues, una imagen, ¿está dónde? En la zona, ¿está en el objeto? En el caso de la lente, esta es la zona virtual, ¿no? Porque aquí, ¿no? Se va a colocar el observador, ¿no? El observador está en la zona real, ¿no? Y como cuando tú miras en una lupa, pues, ¿cómo pones el objeto? ¿Lo pones aquí el objeto? Evidentemente que no, pues, lo pones detrás de la lupa, ¿no? Y lo vas a mirar más grande, ¿no? Porque está, la imagen está en la zona virtual, esta es la lupa, justamente, ¿no? La imagen es virtual, derecha y de mayor tamaño. Muy bien, veamos la siguiente. Bueno, la formación de imágenes en una lente divergente, aquí solamente va a haber un caso, ¿no? Un caso nada más, y aquí no hay problema, ¿no? Entonces, tenemos aquí un rayo paralelo al eje principal que se va a, se va a refractar divir, 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 y otro, otro rayo verde que pasa por el centro óptico y no se desvía, ¿no? No se desvía, muy bien. Y un tercer rayo que pasa por el foco acá y se refracta paralelo a, perdón, se refracta diviriendo, ¿no? Se refracta diviriendo. Muy bien. Entonces, la prolongación de estos rayos, ¿no? Ahí, mira dónde se van a cortar, en este punto, ¿no? Ahí está. Ahí se va a formar la imagen, ¿ok? Ya, y como puedes ver, la imagen, ¿qué es? La imagen es virtual, o sea, también vas a poder ver de frente la imagen, ¿no? Está en la zona virtual, ¿no? En la zona virtual. Acá se pone el observador, si o no, ya sabes, acá está el observador. Entonces, la zona, es de la zona real, ¿entendió? Entonces, la imagen va a ser virtual, derecha y de menor tamaño, ¿ok? Muy bien. Ahí está la distancia al objeto, y acá tenemos la distancia, a la imagen, ¿no? Tamaño del objeto, y tamaño de la imagen, más pequeñito. Y la ecuación, ¿no? De las lentes, tenemos la ecuación de Gauss, ¿no? De Gauss, ¿no? Y ya les dije que esto, en los libros, se utiliza así, o es lo mismo, en realidad, uno sobre ese, y más inversa, sobre la distancia al objeto, ¿ya? Ahí tenemos la amplificación, magnificación, o aumento, que es la relación entre, el tamaño de la imagen, el tamaño del objeto, o, también puede ser, si entre ese o, pero negativo, ¿ya? Muy bien, vamos a ver, la convección de signos, a ver, ahí tenemos, ¿no? Este, la distancia focal, para las lentes convergentes, ¿no? O, 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 convexas, eh, el F es positivo, ¿no? Es el foco, ¿ya? El foco. Aquí no se hace cumplir que el foco es la mitad del radio, no siempre, por eso no se utiliza eso, ¿no? En la lente divergente, ¿no? El foco va a ser negativo. La distancia del objeto, si está en la zona, eh, virtual, ¿no? Porque está a la izquierda, dice, ¿no? Y a la izquierda de la lente, en la zona virtual, donde está el objeto, pero siempre lo vamos a considerar positivo, ¿ok? Siempre lo consideramos positivo. En cambio, la distancia de la imagen, si está en la zona virtual, o sea, donde está el objeto, la distancia de la imagen va a ser negativo, en el caso de la lente, ¿no? Y, eh, si está en la zona real, ¿no? O sea, donde está, pues, donde está ubicado el, el observador, entonces, la distancia de la imagen va a ser positiva. Como les digo, en los cuatro primeros casos sucede esto, ¿no? En el quinto caso, que es la lupa, la imagen está en la zona virtual, y la distancia de la imagen se considera negativa, ¿no? Si la imagen es derecha, la amplificación va a ser positiva, y la imagen invertida, la amplificación es negativa. Muy bien, continuamos, continuamos, a ver. Bueno, aquí tenemos la ecuación del fabricante. Uno sobre la distancia focal va a ser n, que viene a ser el índice de refracción de la lente, menos uno, uno sobre R1, donde R1 es el radio de curvatura de la primera superficie, el lado frontal, donde incide el radio de luz, y R2, el radio de curvatura de la segunda superficie, el lado posterior, donde se refractan los rayos de luz, ¿ok? La potencia es la inversa del foco, ¿ya? Se mide en metros a la menos uno, o sea, el tío cría. ¿Entendido? Muy bien. ¿Pero decir, Si lo puedes memorizar, sería mejor, ¿no? Muy bien. Y ahí vamos a terminar, ¿ya? Muy bien. No podemos escapar, entonces, vamos a... Ahí, ¿no? Y ahí vamos a... y vamos a solucionar los problemitas, ¿ah? Karen, vamos a abrirlo, por favor. Un ratito que cargue. ¿Vale? 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 Y acá tenemos la semana 17, ondas electromagnéticas, geóticas geométricas, veamos el primer problemita. Voy a borrar acá, ¿ya? Voy a borrar aquí para resolver este problema. A ver. Muy bien. A ver. ¿Qué dice el problemita, ¿no? Dice lo siguiente, a ver. La figura, la figura muestra una onda luminosa, ¿no? Aquí tenemos la onda luminosa, ojo, esta es la onda luminosa, acá, ¿ve? ¿Está bien? Penetrando a un protón, este es el protón, que está de verde, de diámetro, el diámetro del protón es 15 por 10 a la menos 16 metros, es una longitud tremendamente pinta. A ver, 6 más 6, 12, ¿no? 4, 4, 4 cifras más 6, son 150 mil millonésimas de metro, ¿no? Una longitud tremendamente pequeña, pero mira, calcula el tiempo, dice, esta es la rapidez de la luz, ¿no? 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Calcula el tiempo que tarda la luz en recorrer la cien millonésima parte del diámetro del protón, del protón, cien millonésima, cien millonésima, entonces, la cien millonésima parte, o sea, es una, una parte pequeñicia, cien millonésima, 10 a la 8, ¿no? 10 a la 8, parte del diámetro del protón, ¿ya? Entonces, una distancia pequeñita de todo el diámetro, o sea, la distancia que va a recorrer el rayo luminoso va a ser la cien millonésima parte del diámetro, ¿cuánto es cien? Bueno, cien es cien, pues cien millonésima, millonésima, es diez a la sexta, ¿sí o no? Entonces, va a quedar la distancia, la distancia que es quince, ojo, quince, por diez a la menos dieciséis metros entre la cien millonésima, que va a ser diez a la ocho, ¿no? Entonces, diez a la ocho va a pasar al numerador como diez a la menos ocho, quince por diez a la menos once, por diez a la menos once, esa distancia que va a recorrer, que la cien millonésima parte del diámetro, cien millonésima parte del diámetro, quince por diez, este era dieciséis, ¿no? Dieciséis, a ver, vamos a decirlo bonito a ver, para que puedas estudiar, ¿no? Diez a la menos dieciséis, por diez a la menos ocho, va a ser diez, ocho y catorce, a la menos veinticuatro metros, una distancia tremendamente pequeña, y como la rapidez de la luz es constante, la rapidez de la luz es constante, entonces se utiliza acá, pues, eh, el movimiento, es como si la luz se propaga, ¿no? Con movimiento rectilíneo uniforme, y el tiempo que me están pidiendo, es la distancia sobre la velocidad, en este caso, la velocidad de la luz, pues, ¿no? El tiempo va a ser la distancia, que va a recorrer ese rayo luminoso, eh, quince, por diez, a la menos veinticuatro, entre la rapidez de la luz, que viene a ser tres, por diez, a la ocho, ¿no? Correcto, entonces esto va a quedar, a ver, va a quedar quince, entre tres, ¿cuánto es? Cinco, ¿no? A ver, quince de tres, va a ser igual a cinco, por diez, a la menos veinticuatro, diez a la octava, va a pasar arriba, como diez a la menos ocho, entonces tenemos que el tiempo va a ser cinco, por diez, menos veinticuatro, menos ocho, ¿cuánto es? Menos treinta y dos segundos, un tiempo pequeñísimo, ¿no? La respuesta, en este problemita, es cinco, diez a la menos treinta y dos, respuesta a la E, ¿no? Respuesta a la E, ahí está, estimados alumnos, respuesta a la E, de enamorado de la fin, ¿no? Y veamos el segundo problemita. Ahí está. Muy bien, veamos el segundo problemita, ahí está, dice la figura, a ver, vamos a borrar todo acá, para volver a este problemita, ¿ya? Ahí está. La figura muestra dos espejos planos, ¿no? Acá tenemos este espejo plano, y este otro espejo plano, ¿ya? Un rayo de luz incide en uno de los espejos, ahí está, ¿no? Y luego se refleja en el otro, ¿no? Termina la medida del ángulo de incidencia inicial. Bueno, ¿no? Entonces, para ver el ángulo de incidencia, tengo, ¿no? 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 A ver, N. Entonces, este sería el ángulo de incidencia, ¿no? Y este es el ángulo de reflexión. Estos ángulos son iguales, ¿no? Dice, y luego se refleja en el otro, determina la medida del ángulo de incidencia, o sea, me están pidiendo determinar este ángulo, ¿no? Muy bien. Ahora, como estos ángulos son de la misma medida, entonces hemos visto en la teoría que estos ángulos también son de la misma medida. Si este ángulo es alfa, este ángulo es alfa, ¿no? Claro, porque este también es teta i, ¿no? Este también es igualito a la medida de teta i, ¿no? Y teta i más alfa 90, y teta i más alfa 90, ¿no? Ahora, aquí tenemos que el rayo va al otro espejo, al espejo B, y también se refleja, ¿no? Entonces, colocando acá la normal, ahí colocamos. Entonces, si este ángulo es 18, este ángulito de acá también es 18, ¿no? Estos ángulos son iguales. Entonces, viendo acá en este triángulo, este ángulo de 60 grados es el ángulo exterior, ¿no? Y por la formulita de ángulo exterior, ¿qué dice el ángulo exterior? El ángulo exterior 60, ¿no? Va a ser igual a la suma de los otros dos no adyacentes. Entonces, ese 18 grados va a pasar a restar, y nos va a quedar que el ángulo viene a ser ¿cuánto? 42 grados. Este ángulo de acá va a ser igual a 42 grados. Entonces, este ángulo es 42 grados, pues, ¿no? Y acá tenemos de que este ángulo alfa con teta y ¿cuánto suma? 90 grados, ¿no? Son ángulos complementarios. Entonces, tenemos acá que 42, ¿no? 42 más 42 grados, más el ángulo de incidencia, ¿es igual a cuánto? A 90, ¿no? Entonces, teta y va a ser igual a 90 menos 42. ¡Qué fácil! ¿Cuánto me sale? 48, ¿no? 48 grados, ¿ok? Ahí está. Y la respuesta en este problemita, entonces, ¿cuál sería? En el problema número 2, la respuesta es la C de casita, ¿ya? Respuesta a la C, ¿no? Esto es por ángulo exterior, ¿no? exterior y aquí estos ángulos, ángulos complementarios, ¿no? Complementarios suman 90, ¿no? Complementarios o ángulos que forman 90 grados, ¿no? Muy bien, ya está la pantalla y veamos el tercer problemita, ¿ok? Bien, vamos a borrar todo acá, a ver, vamos a borrar todo, ¿ya? A ver, ahí está. Bien, dice, en un experimento, se utiliza un bloque de vidrio, acá está el bloque de vidrio, para comprobar la ley de refracción, ¿no? En este contexto, se utiliza un luz láser, ahí está la luz, el rayo incide con un ángulo de 53 grados, ¿no? Ahí está, vamos a ver ese ángulo, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocar a la normal, ¿no? Ahí está, esa es la normal. El ángulo de incidencia es este ángulo, ¿no? Este es el ángulo de incidencia, que aquí me están dando como dato, que es igual a cuánto? A 53 grados. Una parte se va a reflejar, pero, como me están dando el ángulo de refracción, el rayo refractado, este es el rayo refractado, y este es el ángulo de refracción, ¿no? Ángulo de refracción, así con R mayúscula, ¿ya? Ángulo de refracción, ¿entendido? Y ese ángulo de refracción es de 30 grados, ¿ya? 30 graditos, ¿entendido? Acá tenemos el rayo luminoso, ¿no? Una parte de ese rayo láser, está pasando del medio 1 al medio 2, ¿no? Entonces, aquí tenemos el índice de refracción del medio 1, que es el aire, es igual a 1, acá todavía te lo dan, y el índice de refracción del medio 2, ¿no? Es el índice de refracción del vidrio, ¿no? Acá, esto es lo que nos están pidiendo calcular, ¿no? ¿Entendido? Entonces, aquí vamos a utilizar la ley de SNIL, ¿no? Vamos a utilizar la ley de SNIL. Y la ley de SNIL dice, bueno, N1 por el seno del ángulo de incidencia, va a ser igual a N2 por el seno del ángulo de refracción, ¿no? En este caso tenemos de que N1 es el aire, ¿no? El índice de refracción del aire. El seno del ángulo de incidencia es 53 grados, que es fácil. N2 es el índice de refracción del vidrio por el seno del ángulo de refracción, ¿no? Que es 30 grados, ¿ok? Bueno, el índice de refracción del vidrio es igual a 1, seno del 53 es 4 quintos, es igual al índice de refracción del vidrio por el seno de 30, que es igual a un medio, ¿no? Entonces, este 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar y va a quedar 8 sobre 5 el índice de refracción del vidrio, ¿no? Y entonces, dividiendo el índice de refracción del vidrio, ¿cuánto va a ser? 1,6, ¿no? 1,6. La respuesta en este problemita es la C, la C de casita, ¿ah? Muy bien, toman el punto de pantalla y veamos el problemita número 4. Ya está, a la 1, a la 2, a la 3, a ver, veamos el problemita número 4. Muy bien, vamos a borrar todo acá. y acá dice lo siguiente, ¿no? La figura muestra una niña de altura 1,2 metros, gasta 1,2 metros, ¿no? 1,2 metros, ¿no? 1 metro 20 centímetros, frente a un espejo plano y su respectiva imagen, ¿no? Determine a qué distancia del espejo se encuentra la imagen, o sea, me están pidiendo esto, el SI, ¿no? El SI, ¿ok? Entonces vamos a calcular ese SI. A ver, la distancia a la imagen, ¿no? A ver, bolas. Muy bien, a ver, ¿cómo se forma la imagen? Aquí tenemos un rayo luminoso, ¿no? Que llega al espejo, ¿está bien? Y se va a reflejar por sí mismo, ¿entendido? Por sí mismo. Otro rayo que llega al espejo y se refleja, ¿no? Correcto. La prolongación de estos rayos se van a cortar y van a formar la imagen, pues, ¿no? Entonces prolonga este rayito por acá, así, este rayito por acá, y acá tenemos, ¿no? Tenemos aquí, ahí, ¿no? Se forma la imagen, ¿ok? Muy bien. Entonces, como acá hay simetría, y hemos visto en la teoría, que SO es igual a LSI, ¿no? A ver, LSI es igual al SO. La distancia al objeto es igual a la distancia a la imagen. Bueno, como el espejo está parado en forma vertical, este ángulo es 90, acá también es 90, ¿no? es la altura de la niña, ¿no? Este, 1,6, pero 1,2 metros, y como este es punto medio, ¿no? Y esto es paralelo a la base en este triangulito de acá, en este triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, por el teorema de la base media, ¿no? a este segmento, también va a ser igual que este segmento, y esto va a medir la mitad de la base, ¿sí o no? O sea, va a ser 1,2 entre 2, ¿cuánto va a ser? 0,6 metros. Y como en este triangulito rectángulo, miren, este triangulito rectángulo amarillo, este 37, entonces, este ángulo sería 53, y pues, a 37 se opone 3 por K, ¿no? Y a 53 se opone 4 por K, ¿está bien? ¿Cuánto vale ese K para que me dé 0,6? Va a ser 0,2. Entonces, acá también sería 0,2. Esto quiere decir que 4 por 0,2 va a ser 0,8 metros. Entonces, ¿esto qué viene a ser? La distancia al objeto, ¿no? La distancia al objeto es 0,8 metros, y como esa distancia es igual a la distancia a la imagen, entonces, el SI, pues, es igual a 0,8. ¿Está bien? Respuesta a la B, ¿ya? Respuesta a la B, de, bueno, así como ustedes, que van a ser muy buenos amarquinos. ¿Está bien? Muy bien, tómale gancho de pantalla y veamos el problemita número 5. 1, 2, 3, pues, muy bien, vamos a terminar rápido, creo. Pocas veces vamos a terminar rápido, ¿no? porque generalmente aquí nos falta tiempo, ¿no? Bueno, no ponemos tan fáciles, ¿no? Ojalá que así tenga el examen, pues. Bien, voy a borrar acá para hacer este problemita, ¿no? Vamos a borrar todo. A ver, por aquí. Y... Un objeto de 9 centímetros, ahí está el tamaño del objeto, 9 centímetros de altura, se ubica a 120 centímetros del vértice de un espejo esférico. Ahí está la distancia del objeto, ¿no? 120 centímetros, ¿ok? De un espejo esférico cóncavo, ¿no? A con espejo, espejo, a espejo cóncavo, ¿ah, bien? Cóncavo o convergente, ¿no? De radio 60 centímetros. Entonces, el radio va a ser positivo. Acuérdate que en el espejo cóncavo, el radio y el foco son positivos, ¿no? Indique la característica de la imagen, dice. Muy bien. Bueno, para indicar la característica de la imagen, tengo que calcular el SI, ¿no? Si el SI está a la izquierda del espejo, en el caso del espejo es la zona real, y me va a salir el SI positivo. Y si está a la derecha, o sea, dentro del espejo, va a ser negativo, ¿no? Y para ver el, la característica de la imagen, tengo que calcular la altura de la imagen, para decir más grande o más pequeña que el tamaño del objeto. Y también debo calcular la amplificación. Si el A me sale negativo, la imagen es invertida. Y si el A me sale positivo, la imagen es derecha, ¿no? Muy bien. Entonces comenzamos a razonar. A ver, ¿cómo calculo el SI? Bueno, el foco es la mitad del radio. Acá está. Entonces, el radio es 60 centímetros. Entre dos, el foco será 30 centímetros. Si tengo la distancia focal, tengo la distancia al objeto, puedo calcular la distancia a la imagen, ¿sí o no? Y vamos a calcular la distancia a la imagen con la ecuación de los focos conjugados, ¿no? En este caso, la ecuación de Descartes, ¿no? La ecuación de Descartes. ¿Qué dice la ecuación de Descartes? Uno, uno sobre la distancia focal, va a ser uno sobre la distancia a la imagen, más uno sobre la distancia al objeto, ¿ya? Entonces, la distancia focal es 30 centímetros. Uno sobre 30 va a ser igual a uno sobre ese I, que es lo que queremos calcular, ¿no? Más uno sobre ese O, ¿cuánto es? 120 centímetros. Esto va a pasar a restar, ¿no? Tenemos uno sobre 30, menos uno sobre 120, va a ser igual a uno sobre ese I. Bueno, aquí puedo multiplicar por cuatro arriba y por cuatro abajo, para ver homogéneo, y me va a quedar, pues, tres sobre 120, ¿no? O sea, uno sobre 40. Ese I va a ser 40, ¿no? O si no, no te da problema, puedes multiplicarlo en cruz también, ¿no? O carita feliz, 120 por uno, 120, menos 30 por uno, 30, sobre, aquí va a quedar 30 por 120, ¿no? Y esto va a ser igual a uno sobre ese I. 120 menos 30, ¿cuánto es? 90, sobre 30 por 120, ¿no? Y esto va a ser igual a uno sobre ese I. Y ahora vamos a sacar 30 ABA, ¿no? 30 ABA, 1, 30 ABA 3, tercia 1, y tercia de 120, ¿cuánto es? 40, ¿ves? Entonces va a quedar 1 sobre 40, mmm, y esto está en centímetros, ¿no? Bueno, vamos a poner en centímetros. Va a ser igual a 1 sobre ese I. Lo invierto, y tenemos de que el SI va a ser igual a 40 centímetros. Como me salió acá positivo, vamos a ponerle aquí positivo, ¿no? Entonces esto me indica que la imagen, ¿cómo es? La imagen, la imagen es real, ¿no es cierto? Real, correcto, está en la zona real, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a ver si es invertida. Eso me va a salir calculando el A, ¿no? El A, a ver, vamos a calcular el A. Bueno, como ya contengo el SI y tengo el SO, acuérdate que la amplificación va a ser menos SI entre SO, ¿ok? Entonces tenemos de que la amplificación, magnificación o aumento va a ser menos SI, que nos ha salido 40 centímetros, entre SO, donde está 120 centímetros, ¿no? 120 centímetros. Bueno, centímetro con centímetro se cancela. Una bolita con una bolita, cuarta, uno, y cuarta de dos es tres. Entonces tenemos que la amplificación, ¿no? la amplificación va a ser igual a menos un tercio, ¿no? Y como me ha salido acá negativo, eso, ¿qué me dice? Que la imagen, la imagen es invertida, ¿no? Invertida, ¿ya? Invertida, ¿ok? Y vimos, ¿no? Te di una, una fórmula adicional, el valor absoluto de A, como es un tercio, va a ser menor que uno. Entonces, la imagen va a ser de menor tamaño, ¿sí o no? Imagen de menor tamaño que el objeto, ¿no? Menor tamaño, ¿ok? ¿Sí o no? Ahora, si quieres comprobar esto, entonces calculemos el HI, pues, a ver, vamos a calcular el HI. Como ya tenemos la amplificación, tenemos que la amplificación es HI sobre HO, ¿no? Entonces, la amplificación nos ha salido acá menos un tercio. El HI es lo que quiero calcular, el tamaño de la imagen. Tiene que ser el menor tamaño, pues, a ver, vamos a ver, el HO, ¿no? Es nueve centímetros, ¿no? Esto va a pasar acá y va a quedar nueve centímetros sobre tres, igual al tamaño de la imagen. Entonces, el tamaño de la imagen, sacando tercia uno, tercia acá sería tres, menos tres centímetros, ¿no? Entonces, el signo negativo ya sabes que la imagen es invertida, ¿no? Imagen, imagen invertida, pues ya sabemos eso, ¿no? Invertida, y como nos salió tres centímetros, ¿no? Entonces, el tres centímetros es de menor tamaño, ¿sí o no? De menor tamaño, ¿ya? Entonces, la respuesta sería así, ¿no? La imagen, la imagen es real, ¿no? Real, invertida, invertida, de menor tamaño, ¿ok? Menor tamaño. Ahí está. La respuesta, en este caso, es la E, ¿no? De, ya sabes, enamorado de qué? Del estudio. Enamorado del estudio, ¿no? Tienes que estar enamorados, tiene que gustarte estudiar, pues, ¿sí o no? Porque has escogido ser intelectual. Muy bien, tómenle captura de pantalla, y ahora sí, les voy a enseñar el gráfico, pues, esto lo estamos haciendo analíticamente, ¿no? Para eso, tienes que practicar, ya te he dicho que, cada, eh, cada caso, lo tienes que construir, ¿no? Con tu portamina, tu borrador, y tu compás, ¿no? Tu compás, tu escuadra, ¿está bien? Muy bien, si no, es un poco difícil, bueno, y aquí está la imagen, ¿ves? Ahí está el espejo, cóncavo, la imagen, es esta, donde está el objeto, hemos dicho que esta es la zona real, ¿no? La zona real, la imagen es, este, real, invertida, y de menor tamaño. Muy bien, no te enseño, la gráfica primero, porque no va a valer, pues, ¿no? Porque en el examen, no te van a poner la gráfica, tú tienes que, eh, hacerlo analíticamente, y después si quieres lo dibujas, pues también te va a ayudar bastante, ¿no? Correcto, muy bien, ya está, estimados alumnos, veamos el siguiente problemita, ¿ya? A ver, vamos a borrar aquí también, parece que es más fácil, ¿no? A ver, vamos a ver el fondo, ¿verdad? Ahí está, borramos por aquí, borramos por aquí, y borramos por acá, ¿no? Sí, muy bien, un objeto de altura 5 centímetros, este es el tamaño del objeto, 5 centímetros, está situado en el eje principal, y a 0,3 metros del vértice de un espejo, o sea, la distancia del objeto al espejo es 0,3 metros, en centímetros, multiplico un metro, tiene 100 centímetros, y me queda 30 centímetros, porque han puesto acá centímetros, centímetros, ¿no? De un espejo esférico, convexo, ¿no? El espejo es convexo, ¿no es cierto? O divergente, de radio 20 centímetros, está el radio 20 centímetros, esto lo pongo de mi cabeza, lo que está amarillo, ¿no? Como el espejo es convexo, entonces el radio es negativo, esto se da en los espejos convexos, ¿no? ¿A qué distancia del espejo se forma la imagen? O sea, me quieren, me están pidiendo el SI, como acá tengo la distancia del objeto, y acá tengo el radio, y si tengo el radio, puedo calcular el foco, ¿no? Porque el foco, en el caso de los espejos, es la mitad del radio, el radio es menos 20 entre 2, en la distancia focal, va a ser menos 10 centímetros, entonces utilizo la ecuación de Descartes, pues, ¿no? Para calcular el SI, ¿no? El SI lo vamos a calcular con la ecuación de Descartes, o sea, 1 sobre la distancia focal, va a ser 1 sobre SI, más 1 sobre SO, ¿está bien? Entonces tenemos acá 1 sobre F, que es menos 10, va a ser igual a 1 sobre SI, más 1 sobre SO, ¿no? ¿Cuánto es el SO? 30 centímetros, o menos, acá este más va a pasar acá con menos, entonces tenemos menos 1 sobre 10, y menos 1 sobre 30, va a ser igual a 1 sobre SI, ¿ok? Entonces, acá puedo multiplicar por 3 arriba, y por 3 abajo, para que sea homogéneo, entonces va a quedar, menos 4 sobre 30, ¿no? 4 sobre 30, entonces, al invertirlo, me va a quedar, a ver, el invertirlo, 4 sobre 30, 30 sobre 4, ¿no? O sea, 34 va a quedar 15 medios, 7,5, o si no, como te digo, porque no te das bola, multiplicas en cruz, ¿no? lo más seguro, 30 por menos 1, menos 30, menos 10 por menos 1, menos 10, sobre 10 por 30, ¿no? 10 por 30, igual a 1 sobre SI, ¿no? 1 sobre SI, este 1 está muy feo, ¿no? 1, chiquito, ahí está, 1, ¿no? Menos 30, menos 10, menos 40, sobre 10 por 30, ¿no? Entonces, acá se va un 0, un 0, sacamos mitad, me queda 2, y mitad, me queda 15, ¿no? Esto va a ser igual a 1 sobre SI, ¿está bien? Entonces, aquí tenemos, menos 2 sobre 15, va a ser igual a 1 sobre SI, lo invierto, y me va a quedar, pues, 15 medios, ¿no? Negativo, el SI, entonces, tenemos que la distancia a la imagen, va a ser menos 7,5 metros, ¿no? El signo negativo, me dicen que la imagen, ¿cómo es? Imagen, es, es, virtual, ¿no? Virtual, porque está en la parte negativa, ¿no? La imagen virtual, y como aquí me están pidiendo, ¿a qué distancia del espejo se forma la imagen? En la respuesta solamente pongo, en la respuesta solamente pongo, a 7,5 centímetros, ¿no? El signo negativo me está indicando, que está en la zona virtual, ¿no? Entonces, la respuesta viene a ser, en este programa que el número es 6, ¿no? La B, ¿no? La B, respuesta a la B, ¿ya? La B de bueno, así como ustedes que van a ser muy buenos estudiantes, universitarios de San Marcos, ¿no? La decana de América, correcto, muy bien, yo soy de la Facultad de Electrónica, muy bien. Bien, estimados alumnos, a ver, tomen ahí, captura de pantalla, y vamos a ver la imagen, ¿ya? Le voy a jalar la imagen por aquí, oye, no más, no más, no más, ya está, a la 1, a la 2, a la 3, ahí está la imagen, fíjate, el espejo es convexo, es el único caso, la imagen es derecha virtual, y de menor tamaño, ¿no? Derecha virtual, y de menor tamaño, ¿ya? Tómale, captura de pantalla, y. Profe, tengo una pregunta, Muy bien, a ver, señorita, dígame, si te escuchó, allí es la orientada, bueno, es imagen derecha, por lo que así está la imagen, ¿no? Pero si lo volteo, es decir, sería izquierda, pero sería igualito todo, ¿no? Ope, ope, ¿cómo dice, cómo dice? No te entiendo, no te entendí, la imagen derecha, cuando la imagen derecha, este, le tiene que dar el A, pues el A, el A, ¿ya? El A, te va a decir, si el A es positivo, te vas, la amplificación, ¿no? La imagen es derecha, y si el A es negativo, la imagen es invertida, no hemos calculado el A, porque no me piden ni la amplificación, pero lo podemos calcular, ¿no? O no, claro, a ver, vamos a calcular el A, ¿ya? La amplificación, ¿cómo era la amplificación? menos SI sobre SO, ¿no? ¿Qué nos tiene que salir, no? Positivo, a ver, vamos a ver, ¿no? El SI es menos 7,5, y el SO es 30, ¿no? 30, ahí está, menos por menos más, ¿está bien? y me sale 7,5 entre 30, como salió positivo, entonces la imagen es derecha, pues, ¿no? ¿Sí o no? Imagen derecha, ¿ya? Ahí está, veamos, ahí está la imagen derecha, ¿sí o no? ¿Entendido? Ah, sí, eso preguntabas, entendí, ajá, ya muy bien, correcto, ya, veamos la siguiente, a ver, ya está, vamos a borrar las operaciones, ¿ya? Sí, tenemos tiempo, lo vamos a volver a hacer, a ver, paso por paso, ahí está, ahí está, el celular, el celular, ¿qué es? es un numerazo, extranjero, la lente convergente, de un instrumento óptico, está situado, a dos metros de un objeto, ¿ya? entonces, entonces, la distancia del objeto al espejo, el SO, es dos metros, metros, dice, ¿ya? Si el objeto tiene 20 centímetros de altura, entonces, el tamaño del objeto va a ser 20 centímetros, determine la distancia focal del instrumento, ¿no? sabiendo que produce una imagen invertida de 40 centímetros de altura, entonces, la altura de la imagen va a ser de 40 centímetros, pero negativo, ¿por qué? porque la imagen es invertida, ¿no? ahí le pongo negativo, ¿ya? Ahora, ¿qué lente es? Una lente convergente, allá, estamos en lentes, estos son lentes, la lente convergente, ¿no? Convergente era biconvexa, ¿no? Entonces, el foco es positivo, porque la lente es convergente, si fuese divergente, sería negativo, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué me piden calcular? Dice, determina la distancia focal, ¿no? Acá está, la distancia focal, esto lo voy a determinar con la formulita, ¿no? Pero debo tener el SI, como tengo el SO, ¿qué me falta? Me falta el SI, entonces, vamos a calcular, el SI, ¿no? El SI. ¿Cómo puedo calcular el SI? A ver, tengo, para calcular el SI, necesito calcular la amplificación, ¿no? Porque tengo el HO y el HI, entonces, primero voy a calcular la amplificación, entonces, esto lo borro, y vamos a calcular primero el A, ¿ya? Entonces, vamos a calcular el A primerito, ¿no? La amplificación se va a calcular con esta formulita, a ver, tengo acá el HI, el HO, entonces sería, ¿te acuerdas? El HI entre el HO, ¿no? Muy bien, entonces, la amplificación va a ser, el HI, ¿cuánto es? Menos 40 centímetros, el HO es 20 centímetros, entonces, centímetros con centímetros se van, entonces, el A va a ser menos 2, ¿y qué me dice el signo negativo? El signo negativo me dicen que la imagen es invertida, ya acá ya sabemos también eso, ¿no? Imagen invertida, ¿no? Correcto, imagen invertida, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a ver, si ya tengo la amplificación, entonces, ya puedo calcular, este, que quería calcular el foco, me falta el SI, ¿no? Entonces, ahora sí voy a poder calcular la distancia a la imagen, ¿no? La distancia a la imagen, ¿cómo? Con la amplificación, pues, el A va a ser menos el SI entre el SO, ¿no? Entonces, tenemos que la amplificación, ¿cuánto nos salió? Nos salió menos 2, ¿no? Menos 2 va a ser igual a menos SI, ¿cuánto es el SI? Es lo que quiero calcular, pues, ¿no? Y la distancia al objeto es 2 metros, ¿no? 2 metros, 2 metros, ahí está, menos, entre menos más, y 2 por 2, ¿cuánto es? 4 metros, 4 metros va a ser la distancia a la imagen, ¿no? Salió positivo, ¿qué significa? Está, ¿en qué zona? En la zona real, ¿no? Como salió positivo acá, digo, bueno, la imagen está en la zona real, ¿no? Zona real, ¿ok? Ya está. Entonces, ya tengo el SI, ya puedo calcular entonces la distancia focal, ¿no? Vamos a calcular ahora la distancia focal, ¿está bien? con la ecuación, pues, de, de este, de GAU, ¿no? 1 sobre F, va a ser igual a 1 sobre SI, más 1 sobre SO, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos acá 1 sobre F, esto es lo que quiero calcular, ¿no? Muy bien, va a ser igual a 1 sobre SI, SI nos ha salido 4 metros, más 1 sobre SO, que viene a ser 2 metros, ¿no? Bueno, acá sería, este, 3 cuartos, ¿no? O sea, al invertirlo me va a salir 4 tercios, ¿sí o no? 4 tercios, ¿no? O sea, 1 coma 33, ¿no? Pero vamos a hacer paso por paso, ¿ya? Aquí, para que no te haga problema, lo haces en cruz, ¿no? Carita feliz, ahí está, 2 por 1, 2, más 4 por 1, 4, y 4 por 2, 8, pues, aquí va a quedar 6 entre 8, sacando mitad, me queda 3 cuartos, ¿no? Como es 1 sobre F, vamos a ponerlo mejor, ¿ya? 1 sobre F igual a 3 cuartos, lo invierto, y me sale 4 tercios, ¿y cuánto es 4 tercios? Pues, ¿no? Va a ser 1 coma, 1 coma 3, 3, 3, ¿no? Entonces, 1 coma 33, ¿en qué estaba esto? En metros, ¿no? Entonces, me queda 1 coma 33 metros, ¿cuál es la respuesta? La respuesta va a ser la A de avioncito, ahí está, este marzo al 1, tómenle su captura de pantalla, y ahora sí les voy a enseñar la gráfica, pues, ¿no? Ya está, muy bien. Bien. Ahí está, ¿verdad? Correcto, la imagen real, porque ahí está el observador, ¿no? En el caso de las lentes, el observador está acá, y donde está el objeto, ahora es la zona virtual, pues, la imagen es real, invertida, ¿no? y de este, mayor tamaño, ¿no? A ver, vamos a ver, el A nos ha salido 2, claro, de mayor tamaño, pues, sí, correcto, no hemos llegado, acá está el H y 40 centimos, de mayor tamaño, el doble, pues, por eso el A sale 2, ¿no? de la amplificación, ¿ya? Ahí está. Muy bien, tomen la dedicatura de pantalla, y veamos el último problemita, ¿no? 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 Muy bien, veamos la siguiente, bueno, vamos a borrar acá, ¿ya? ¿ya? un objeto de 3 centímetros de altura, ¿no? Esta es la altura del objeto, 3 centímetros, se encuentra a 24 centímetros de una lente divergente, es la distancia al objeto, 24 centímetros, la lente divergente, ¿no? La lente divergente o bicóncava, ¿no? delgada cuya distancia al objeto delgada cuya distancia focal es 12 centímetros, pero tienes que acordarte que la lente es divergente, entonces el foco es negativo, el foco es negativo, lente divergente, ¿ah? determina la distancia a la imagen, el SI y su altura respectivamente, ¿entendido? Muy bien, como tengo el S o, ¿no? Y tengo la distancia focal, voy a calcular el SI, ¿cómo calculo el SI? Con la ecuación de los, de Gauss, ¿no? Con la ecuación de Gauss, a ver, vamos a calcular el SI, ¿no? Con la ecuación de Gauss, ¿no? Dice, 1 sobre la distancia focal, va a ser igual a 1 sobre SI, más 1 sobre SO, ¿entendido? 1 sobre la distancia focal, que es menos 12, ¿está bien? Va a ser igual a 1 sobre SI, que es lo que quiero calcular, ¿no? Más 1 sobre SO, que es igual a 24 centímetros, bueno, 1 sobre 12, pongo arriba el signo negativo, y esto va a pasar con signo negativo también, ¿no? Igual a 1 sobre SI, ¿está bien? Entonces, esto va a ser menos 3 sobre 24, ¿no? O sea, un octavo, ¿sí o no? SI es 8 centímetros, pero, bueno, multiplica en cruz, ahí está, 24 por menos 1, menos 24, menos 24 por 1, 24, y aquí vas a tener 12 por 24, ¿ya? 12 por 24, y esto va a ser igual a 1 sobre SI, perdón, mi casa es 12, ¿no? Carambola, ¿qué estoy pensando? Ahí está, menos 24 menos 12 va a ser menos 36, ¿no? Sobre 12 por 24, ¿ok? Y esto es igual a 1 sobre SI, aquí vamos a sacar 12 avas, ¿ya? 12 avas, aquí me queda 1, 12 avas de 36, me va a quedar menos 3, ¿no? Correcto, tercia, me queda menos 1, y tercia 24, 8, ¿no? Les dije 8 centímetros, entonces va a quedar menos, menos 8 centímetros, ¿no? Menos 1 sobre 8, va a ser igual a 1 sobre SI, ¿no? Entonces lo invierto y el SI me va a quedar menos 8 centímetros, ¿ya? El signo negativo me va a decir que la imagen, ¿cómo es? Imagen, imagen virtual, pues imagen virtual, ¿no? Correcto, en el caso de la lente, la imagen es virtual porque está al lado de, el objeto, ¿dónde está el objeto también? ¿Sí o no? Pero la distancia del objeto siempre se toma positivo, ¿sí? Ya está. Ahorita vamos a ver la gráfica, bueno, imagen al objeto, ¿ya? Entonces, ahora voy a calcular el tamaño de la imagen, ¿no? Su altura, correcto, muy bien, ahora vamos a calcular el HI, ¿no? El tamaño de la imagen, a ver, bueno, para calcular el tamaño de la imagen, ¿qué necesito? Necesito la amplificación, ¿no? Bueno, entonces primero vamos a calcular el A. Y la amplificación, magnificación o aumento, va a ser, tengo el SI y el SO, ¿no? menos el SI entre el SO, ¿no? Entonces, tenemos de que la amplificación va a ser igual, menos el SI, ¿cuánto sería el SI? Menos 8, ¿no? Centímetros, ¿no? Bueno, ya vamos a poner el centímetro, sobre el SO, que es 24 centímetros, centímetro con centímetro se va, menos por menos más, entonces octava 1, octava 3, ¿cuánto me queda? Un tercio, ¿no? Me queda un tercio positivo, ¿qué me indica? ¿Qué me indica este signo positivo? Que la imagen es, imagen, invertida, o derecha, derecha, pues imagen derecha, ¿no? Y como me salió un tercio que es menor que 1, ¿no? La imagen va a ser de menor tamaño que el objeto, ¿no? ¿Bien? Pero como me piden la altura, bueno, vamos a calcular la altura, ¿no? La altura de la imagen, como ya tengo el A, ahora sí ya puedo calcular el HI, ¿no? ¿Con qué formulita? Con la otra formulita de la amplificación, que va a ser HI entre HO, ¿no? Ya sabemos que la amplificación nos salió, ¿cuánto? Un tercio, ¿no? El HI quiero calcular, y el HO, ¿cuánto es? Tres centímetros, ¿no? Entonces, tres entre tres se va, y al HI, pues me sale uno, ¿está bien? Entonces, tenemos que la altura de la imagen va a ser un centímetro, ¿no? En la respuesta voy a colocar, como me están pidiendo, la distancia a la imagen, el cielo negativo, me dicen que la imagen es virtual, pero la distancia es ocho centímetros, porque tú no mides distancia negativa, pues, solo mide distancia positiva, ¿no? Y el HI es un centímetro, ¿no? Ahí está la respuesta, entonces, la respuesta sería la D de dedito, ¿ya? La respuesta a la D, toma la captura de pantalla, ¿no? Para enseñarte la gráfica, ¿ya? Lo hemos hecho aquí, como podemos repetir, analíticamente, y ahora sí te voy a enseñar la gráfica, ¿ya? bien, veamos, ahí está, es el único caso, ¿no? De la lente, este divergente, la imagen virtual, ¿no? La imagen virtual, por eso no salió el SI negativo, ¿no? Ahí está, imagen virtual, correcto, acá está la zona real, ¿no? Acá se coloca el observador, imagen virtual derecha, por eso el ano salió positivo, ahí está el A positivo, imagen derecha, ¿correcto? En virtual derecha y de menor tamaño, ¿no? Muy bien, toma la captura de pantalla, para que así, ustedes tienen que construir, ¿no? Construir esa imagen, ¿correcto? Construir la imagen con los datos, que también te va a ayudar bastante, como te digo, para que puedas memorizar esta parte, ¿no? Porque el poquito que confunde ahí, es la regla de los signos, que tienes que memorizar, ¿y cómo lo memorizas? Pues, practicando, simplemente practicando, ¿ya? Muy bien. Ya está la captura de pantalla, estimados alumnos, y ahora te voy a dar las respuestas, de los problemas propuestos, para que te diviertas, ahí está, son siete problemas, y ustedes tienen un profesor, que les va a ayudar, cuando tengan alguna duda, a resolver estos problemas, ¿ya? Yo estoy resolviendo, en esto, en la mar, hay una maratón, para los de verano, que estamos haciendo, justo los problemas propuestos, ¿no? Muy bien. Muy bien, estimados alumnos, este, tenemos todavía unos minutos, voy a esperar, hay que esperar aquí, que sea la hora, ¿no? Para cumplir con todo, este, si tienen alguna preguntita, lo que hemos hecho, pueden preguntar, ¿no? Sí, todo claro, profesor. Muy bien, muy bien, Morales, vamos a esperar un ratito, ya que se dé la hora, para dar con nada, la clase, ¿ah? Y después, se van a almorzar, corriendo, ¿no? Se deben estar con hambre, ¿ah? Muy bien, estimados alumnos, nos vemos, suerte, siguen estudiando bastante, ya se cumplió la hora, ¿ok? Suerte, cuídense, amor, senrico. Gracias, profesor.